Y al verlos entusimados, dejemos el llanto a un lado y alegremos esa barra y suenen esa guitarra en un gallino ¡Picao! 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 Hombre para la familia Ramos, el amigo que nos acompaña por acá por la esquina de la tarima Familia Ramos, saludos, disculpas Voy a pedir la promoción de Huari, que nos enfoque ahí al público que tenemos Por favor Y en el torrente de gallina Picao, es el cumpleaños De Paulina y Rita Macías, viene el nuevo montañero Juan Manuel González Te corresponde, porque el que pega primero, pega dos veces que está Hay gente que dice, ¿dónde sale más correa? ¡Nosotros no! Dónde sale mejor agilidad mental, a la hora de improvisar un verso Y para eso que está, la recta de la salón, mayallito morillo Yo me voy mañana y mañana, con la mañanita yo me voy, me voy mañana Ande, llévale aquel día Venga para acá Rubén Venga para acá Rubén Eres tan o se imagina Hoy aquí en el Paulina Yo voy a tratarlo bien Y aquí donde me ven Y aquí donde me ven En este morso lugar Yo les voy a demostrar Espero que no se asombre Todavía no ha habido un hombre Que a mí me pueda ganar Y aquí donde me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Quiero que escuche gallita Quiero que escuche gallita Un gallino picado Soy un hombre preparado Rubén hoy la felicita Sé que en su mente es clarita Ernesto debe escuchar No lo quiero vacilar Con papachín me informó Si cantas menos que yo ¿Cómo me piensas ganar? Sé que mi amigo es Rubén Y guayallita le digo que se se mete conmigo Puedo envainarla también Hoy se sabe quién es quién Ahora mismo le diré Con la mayor 6 y G Está muy linda La fiesta Yo soy un fuera de apuesta Cuando vengo a Churubé Cuando vengo a Churubé Cuando vengo a Churubé Me le dice este muchacho Es más grande que está borracho Como clarito se ve Yo me levanto de pie Yo le voy a demostrar Le digo sin tutorial En el menso no hay salario Fiesta de este barrio Usted no me va a ganar ¿Qué le pasa al reto? ¿Qué le pasa al reto? Dijeron que está borracho ¿Qué es lo que pasa al muchacho? Por el suelo lo recojo Yo noto que lo es muy flojo Que no llena este jardín Yo soy buena en el trajín Mi Rubén que aún se agita Si yo le gano a Yallita Me puede pegar pa' allí Cada vez que canta Ernesto Cada vez que canta Ernesto Y le suelta la saloma Soy un hombre que se aploma Por algo es que soy dispuesto Y yo le digo con esto Tengo la mente inspirada Al son de la valenciana Hoy se sabe quién es quién Y yo me gano a Rubén Cuando a mí me da la gana Hoy viene a improvisar Este viene a improvisar Este viene a ofender Yo soy toda una mujer Que lo voy a demostrar Aquí en cualquier lugar Que usted no venga con bulla Mi verso la misculla Al derecho y al revés En tierra de churube Ya llegó la mamá suya La métrica se le fue La métrica se le fue Y hubo una rima sonante Debió de ser consonante Entonces yo le diré Que usted no pierda la fe Que tengo capacidad Me sobra la agilidad Y sin faltarle respeto Comadre yo no me meto Con gente de tercera edad Tú no ofendas a yayita Tú no ofendas a yayita Una mujer de verdad No es de tercera edad Una joven muy bonita Pues tiene la voz clarita Oye bien lo que le digo Adelante yo prosigo Yo si soy un buen cantante A usted le falta bastante Para que choque conmigo Compadre no se azoquete Compadre no se azoquete En esta oportunidad Cuando usted tenga mi edad Se orina en el banquete Hoy a yayita lo somete Hoy a yayita si es pareja Hoy a yayita se refleja Al derecho yo lo sé Y en tierras de Churubé Cuidado le gana la vieja Cuidado le gana la vieja Y se a yayita morillo Al verso le pongo brillo A mí no me da corteja Mi mente no está compleja Ya vas contra la pared Yo le digo a su merced Ya sin faltarle el respeto Váyase a cuidar sus miedos Qué peso es que sirve usted No te vaya a molestar No te vaya a molestar Yayita yo te refiero Enseguida está comprando Y yo te voy a contestar En este hermoso lugar Esta joven muy bonita Sé que la hora es exquisita Este hombre se transporta Pero Rubén no soporta Lo que soporta yayita Yo me muero de la risa Yo me muero de la risa Carada donde me ven Lo que pasa es que Rubén No sabe lo que improvisa Yayita que lo analiza Yayita es una azucena Vengo del valle de arena Tengo sabores distintos Y soy como el vino tinto Que entre más vieja más buena Entre más vieja más buena Entre más vieja más buena Lo dijo con tanto amor Yo soy improvisador Suena, guitarrita suena Yo creo que vale la pena Yo sigo versificando Y tú te me estás quedando Y no me salgo del hilo Vaya mañana al asilo Que el reto lo está esperando Estamos en Churubé Estamos en Churubé Pienso que Dios me me dijo Y yo en el barrio me dijo Que yo canto más que usted Ahora mismo te diré Ernesto tiene poder Y yo hay que reconocer Yo no quiero que seas hombre No debe llamarse hombre El que ofende a una mujer No debe llamarse hombre Y aunque usted se me asombre Yo me voy a defender Así como lo hice ayer Voy a demostrarlo aquí Sin parar cantando así Soy una quembla pareja Sube vieja y baja vieja Y ya ya murió ahí Yo tengo capacidad Yo tengo capacidad Entre un público reunido A ella no le he ofendido Solo dije la verdad Yo tengo la agilidad Yo sí que tengo sapiencia Soy un mar de inteligencia Ya va contra la pared Es que entre Abdulia y usted Hay muy poca diferencia Yo me voy con ella Fue la mañanita Ay canta lucha, canta ella Y tú sabes que yo te quiero Oh qué bien canta yayita Oh qué bien canta rubé Ustedes lo saben bien Que la fiesta está bonita A mí nada se me quita Si soy el que se destaca Y si este es el bellaca Ni que se da de ligero Hoy le canta el justiciero Del tallo de Maceraca Ernesto ven acá Tú eres del Canajagua Tú eres del Canajagua Y aquí la voy a mostrar Y yo te voy a llevar Para las tierras de Veragua Allá en medio de la fragua Allá en medio de la fragua Yo soy Ayita Murillo Ante nadie yo me humillo Dios mío si nos casamos A este nos los llevamos Pa' que cuide los chiquillos Yo voy a cuidar chiquillos Yo voy a cuidar chiquillos Ellos se van a casar Yo les voy a contestar Así sin perder el brillo Hoy galla y jito Murillo Soy mente cachimbola Rubén Moreno razona Tengo la improvisación Jueguen vivo de que el peón Se queda con la patrona Si yo me caso con ella Si yo me caso con ella Que es un tranco de mujer Le juro que vamos a ver Los luceros, las estrellas Y sin nada de querella Les dice el hombre del tallo Tú sabes que yo no fallo Porque soy marido fiel Vamos a contratarlo a él Pa' que cuide mis caballos Tú eres el justiciero Tú eres el justiciero Compadre no se moleste Y voy a llevarme a este A que limpie los potreros Con orgullo y con esmero Con orgullo y con esmero Con el debido respeto Con el vocablo completo Aquí donde estoy parada Voy a llevarme la empleada Para que cuide mis nietos Los nietos voy a cuidar Los nietos voy a cuidar Voy a grabarle dinero Yo voy a limpiar potrero Si nací va a trabajar No los quiero vacilar Ernesto lo sabes tú Lo dice un hijo de Ocú Yo me he colmado de honores Tengo cien mil seguidores En la página de YouTube Si me caso con usted Si me caso con usted Lo hago de corazón Porque yo si soy varón Mira se lo demostré Con la mayor sencillez Sin embargo yo confío Y le digo a Dios mío A decirlo me conviene Quiero que todo su biene Pero ponga nombre mío Ya vamos a finalizar Ya vamos a finalizar A compadre esta corrente Y para toda esta gente Las gracias les quiero dar Por venirnos a respaldar Desde Chiriqui a Darien Para la donde me ven Y si nada me sucede Un aplauso para ustedes Para Ernesto y para Rubén Al mejor estilo Y aquí está Moreno Rubén Moreno Hernando Gonzalito González Igualmente Pedro Cornejo Muchachos no hay tiempo para más Les damos las gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video